Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Crecer querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 ya ves Días de ese triunfo, una virtud Y ahora sombra en tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 ya ves Y ahora que ya todo termino Y ahora que ya todo terminó Cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, eh, eh. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, eh, eh. Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, eh, eh. Y ya ves, tú nunca me has querido.